En el año 2014, los grandes almacenes y mercados tradicionales de China pudieran sufrir una mayor presión financiera. Esto debido a la creciente tendencia de los consumidores a comprar en sitios de Internet. Una encuesta realizada por el Diario del Pueblo señala que los residentes de las grandes ciudades de China prefieren comprar en línea y cada vez son más los consumidores que se inclinan a esta modalidad de adquisición. Las tiendas se ven afectadas sin duda alguna, porque la compra por Internet ya es una tendencia inevitable, pero las tiendas tienen que buscar alguna forma de transformación, combinando las ventas por Internet. China puede convertirse este año en el país con el mercado de comercio electrónico más grande del mundo. Los mercados y tiendas tradicionales se han visto afectados por la competencia de los portales web. Creo que las tiendas seguirán existiendo, pero se verán afectadas. Yo misma tengo una tienda y está afectada. Tenemos un grupo de clientes que no tienen confianza en las compras de Internet, a los cuales les preocupa la calidad de los productos comprados por el Internet. Y no es conveniente probar las ropas, por eso todavía hay clientes fijos que prefieren las tiendas. Las ofertas atractivas, los precios y la calidad de los productos son indicadores que buscan los consumidores a la hora de comprar artículos o servicios. Sí me preocupa la calidad de los productos de venta en Internet, por eso siempre leo los comentarios de otros consumidores, y algunos de ellos son muy detallados y pueden ser referencia. Y voy a comparar un mismo producto entre muchas tiendas en línea, para buscar una más confiable. Actualmente el precio en Internet no sale mucho más barato que las tiendas, porque la competición en las tiendas ya ha bajado mucho sus precios. Por eso no existe mucha diferencia entre el precio en Internet y el precio en las tiendas. Aumentar las ofertas de los servicios, proponer artículos de buena factura y ajustar los precios, además de brindar una atención de primera a los clientes, son algunos de los retos de los mercados tradicionales en China. Así las cosas cerramos esta emisión, gracias como siempre por elegirnos, no olviden escribirnos, nos encanta recibirnos.